Música Llega una camioneta de transporte de carga de tres y media toneladas En la caja viajaban varias personas con armas largas de uso exclusivo del ejército mexicano Entre ellas calibre 50 Barrett, tipo Barrett Estas armas capaces de derribar un helicóptero y perforar blindajes nivel 7 Llegaron los delincuentes, varios de ellos, ve usted, estaban en la caja Todos ellos armados Dispararon durante más de 20 minutos en contra del convoy en donde viajaba el jefe de la policía Y sus escoltas Dos compañeros del jefe de la policía pierden la vida Uno de ellos iba manejando, el otro resulta lesionado ¡Gracias!